Sí, bienvenidos al video del escorpión al volante con Bárbara de Regil Tal vez ustedes se preguntan ¿Por qué demonios estoy viendo este video nuevamente si ya lo había subido? ¿Y por qué lo borraste? ¿Y por qué se borró? ¿O qué es lo que se pasó? Todas las explicaciones las da Alex Montiel en su canal llamado La Latas Así que si te gusta el chisme vayan al anecdotario No sin antes revisitar o ver por primera vez El escorpión al volante con Bárbara de Regil Déjame abro mi escote para que me posvolas Tú traes escote, pues yo también Si tú vienes en brasier, pues yo también No traigo escote, traigo un top Traes brasier ¿Cómo te presento? ¿Como la Rosario Tijeras? ¿Como la Lady Tacos? ¿Como la Lady Vodkas? ¿O como Bárbara de Regil? ¡Como Bárbara de Regil! ¡Al volante con el escorpión dorado! Yo te vi últimamente O sea, creo que eres más famosa por tus biches videitos así de Instagram Que por tu pinche novelita Oye, ¿cómo crees? Claro que no, Rosario es un éxito ¡Claro que no! Éxito los tacos dorados, esos sí son éxitos Ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué haces este? Romperte la madre La pinche actuación Pinche este Tres, cuatro temporadas ¿Cuántas llevas? Y que te pinche conozcan más por los pinches tacos Sí, está cañón Ya sé Pero bueno, así es Está bien, digo No pasa nada Era lo que necesitabas Para que catapultara tu pinche carrera Sí, carajo Ahora fíjate Yo que decía Ay, yo ya soy famosa Ay, sí, tú Ahora con lo de los tacos Y dije ¡A la madre! Quien se va de borracha Y se toma 25 vodkas Y luego al día siguiente Se traga unos tacos fritos Estás destruyendo Amiga El otro día que fuimos a la conferencia de prensa Vi que diste como dos horas una entrevista Hablando nada más de los pinches tacos Sí, ya sé Es que la gente luego se lo tomó muy a pecho Así de que Este, déjanos vivir Nosotros hacemos lo que queramos Y yo pues obvio, güey Cada quien hace lo que quiera Digo, yo doy consejos O sea, pues obviamente lo frito no hace bien Pero es mames ¿Estás de acuerdo? Claro Si ven que te afecta Más te van a estar chingando No, no me afecta Al contrario Y me gusta Me gusta que se arme polémica Que me gusta que la gente opine Que hable Que no Está bien ¿Por qué grabaste ese video, bárbara? No, porque las niñas me preguntan ¿Cómo le hago para quererme? O sea, ¿qué es amor propio? No me quiero Muchas niñas me escriben Diciéndome que no se aman Te escriben para decir ¿Cómo le hago para estar tan sabrosa? También Y yo les dije Bueno, el amor propio empieza Desde lo que piensas Desde lo que sientes Pedir perdón Todo eso Y también cuidarte físicamente O sea, irte a destruir el cuerpo Pues claro que en un futuro Trae consecuencias Lo frito Trae muchas consecuencias Que no nos dejas comer frito, bárbara Que hagan lo que quieran A la chingada madre Pero yo les doy consejo ¿Cada cuánto comes algo frito? La neta te digo La neta una vez al mes Sí, la neta, la neta O sea, de repente voy a un sushi Que trae camarón frito Y esto Y la verdad A veces sí digo Ay, atráigame Sí, a su madre Tu pinche cuerpo acá Que te pones a dar Este Fotos y ejercicios Y rutinas Y esas pendejadas Es como una pinche amazona Sí, la neta Sí, le meto cañón ¡Tengo una amazona! Es que aquí se escucha El chingón ganó ¿Cuándo empezaste a hacer ejercicio Y a dar consejos Y a sentirte La pinche adoctrinadora del mundo? No, no, no Mira Este Tengo una hija Que es deportista Hace gimnasia olímpica Ajá Entonces Yo la metí Desde los cuatro años Ahí la verdad Empecé a investigar Mucho sobre la alimentación Porque mi hija Necesitaba comer súper sano Mi hija tiene 15 años O sea, tengo como 11, 12 años Póngame ¿Tiene 15 años tu hija? ¿Cuántos años la tuviste? ¿A los dos? Sí, a los 16 Ya estoy No soy nutrióloga No quiero ser nutrióloga No me interesa Pero sí investigo muchísimo Sobre el metabolismo Sobre qué me hace bien Qué no Sobre Pa, mi hija Que es deportista Y que ella obviamente No puede llevar una dieta light Sino al contrario Y comer muy sano O sea, como que me Me ando todo el día Ahí leyendo, investigando Todo, todo Me encanta, la neta Me encanta ¿Y por eso andas ahí Con tu pinche cuerpo Exhibiéndolo Para ridiculizar a los demás Y que se sientan mal? No, no, no Yo ando con mi pinche cuerpo Paseándole por todos lados Para motivar Yo no soy de las que enseñan Para presumir Yo enseño para motivar ¡Ay, hijo de madre! Te lo juro Es lo mismo que los desnudos justificados No, güey Aparte yo no enseño nalga A ver, uno no enseño nalga ¿Por qué? No, porque no, güey Ya se te subió No, porque no me gusta Dos, nunca he hecho una revista Así de Y me han ofrecido ¿Y luego por qué no has aceptado? Porque no es lo que yo quiero No es lo que yo ¡Ay! No nos merecemos tu cuerpo Discúlpenos, Márbaro De decir Quisiera saber los pensamientos Que tienen los compañeritos De tu hija en la escuela Yo no, güey Y no tienen pensamientos ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Y oye, no me quieres invitar A tu casa A ver, no has visto a mi hija O sea, mi hija tiene un cuerpo ¿Verdad que no hacer ejercicio Es no amarte a ti mismo? Sí, yo creo que sí ¡Esa chingada! ¡Dame esos cinco! ¡Ahora dame diez garagartijas, pentejo! ¿Tú consideras que todos los gorditos Se odian a sí mismos? No, para nada Para nada No, no, no ¡Es exclusiva! Márbara de Regín Dice que No es cierto, güey ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso, güey? No Oye, ¿y qué onda con la Rosario Tixeras? ¿Qué? Pues ya, está ahorita La tercera temporada al aire Y después entra a Netflix ¡Ay! Disculpe, señora Netflix Por favor, chiquita Ya, me cagas teca Me voy a Netflix No, Rosario se pasa por las dos Y le va muy bien en las dos, fíjate ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Güey, carajón Para quien no está acostumbrado En ver televisión basura ¿De qué se trata Rosario Tixeras? Dile Dile, coño Rosario es una sicaria Que A mí me gusta mucho Rosario Porque es una mujer súper humana Y porque Dentro de la ficción De que es sicaria Y que mata y esto Es una mujer que lucha por Por la gente Por las mujeres Por los buenos Es como una superhéroe Digo Dentro de ¡Ay! Superhéroes Sicarias Van agloreando Los delincuentes De nuestra vida No, no, no Sicaria Superhéroes En exclusiva La gente dice que los sicarios Son superhéroes No mames Jamás dije eso Güey No es cierto Oigan ¿Por qué no se quieren Y comen frito? Aliméntate bien Pues esa es la que Yo estoy tratando De dar ejemplos contigo ¿Qué pasó? No mames Una mujer en el volante Peligro constante ¿Eres cafre o no eres cafre? ¿No? ¡Ah! Sí Nos vemos Lola Sonse tu puta madre Pendejo Oye ¿Cómo eres de mamá? ¿Cómo soy? O sea Te llevas bien con tu hija Tu hija le caes bien Le caes malo Sí Le aprendo a respetar muchísimo A respetar lo que quiere Lo que no le gusta Sus momentos Sus espacios Cuando me contesta peor No me clavo en el ¿Cómo me hablaste niña? Nada Sí Escúpele a la chingada Por ejemplo Te voy a decir Ayer Escúpele ¿Qué pasó sicario? ¿Tú saldrías del Rosario Tijeras o no? Sí Sí A huevo No es cierto Estás guapo Sí No es cierto Entonces ¿A los 16 años Tuviste a tu chamaca? A los 16 Sí Me pasé ¿No? Pues Estabas medio precoz ¿O qué pedo? Pues sí Pues es que ya ves Cuando Tengo que mi infancia No fue fácil ¿Por eso traes Ese pinche chip De cuídate En la chingada? Muy cañón Claro Nadie puede estar aquí Sin antes haber estado aquí Nadie puede Respirar profundo Sin antes haberse ahogado Pero ¿Cómo le haces entonces Para escarmentar En cabeza ajena O sea tú me estás diciendo A lo mejor la gente que te ve Que tú le dices pendejadas así Dicen Ni madres Déjame equivocarme No, no Porque sí Porque siempre ayuda A escuchar a alguien Siempre hay cosas Que se te quedan grabadas Y yo que veo Tengo una hija adolescente Me gusta que de repente Dejar huellas Y marcas Porque si no pasa el tiempo Y te embarazas Yo me embaracé Me tatué Dejé la escuela Me peleé con todo el mundo Me madreaba Todas las de mi salón ¿Eres madreadora? Era, era Ya no Ay, a ver, pégale Ay, esa pinche madre Ay, esa madre no Por eso Por eso te das cabezazos De pandillera Sí, viste que cabezazos Que te dije Me diste un putazo ¿Qué putazo te me diste? Pues, ¿qué te estás haciendo? Ay, sí Te voy a atar, chingada ¿Qué se te perdió, cabrón? Imagina Vámonos con el picho celular No, no, no Con el picho celular No, no No, no No mames Te pasaste, pendejo Pobrecito, güey ¿Por qué? ¿No le chingaste el celular? No, güey ¿Cuál no la te iba a conseguir Un celular rápido Gratis? ¿A ti te gusta que te piropee ¿O no? Sí Ah, sí Te vale madres Sí, me gusta ¿Qué opinas de las mujeres Que se ofendan Cuando les dicen Adiós, guapa Ay, no ¿Por qué? Es que no mames El pedo con las mujeres Ha estado muy cabrón Últimamente, ¿no? Sí, ya sé O sea, ya ¿Cuándo se convierte En acoso Y cuándo es piropo? Ya sé ¿Cuándo se convierte En una flor Y cuándo es agresión? Ya está No mames Sí O sea, creo que sí Hay una gran diferencia Entre acosar a alguien O sea, tú lo sientes Aparte es como dice Mi amiga New York Una sabe cuando es el foco rojo No te hagas pendeja A huevo Una sabe cuando alguien Ya se está pasando de lanza Y ahí es cuando Si pones un pinche alto Digo, a menos que Ya sea una Claro, tienes la posibilidad Siempre de decir no Claro Ya cuando el hijo de puta Se entra No hay güey que me toque Literal O sea, que yo sepa que está mal Porque así es ¿Qué carajos haces? ¿Qué carajos haces? No, es cierto Te debo en serio Y olándome la mano Obviamente hay veces que Que sí es ¡Ah, la madre! Se rompió en su madre ¿Cuál es tu Tus pinches sueños, güey? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr Cuando ya aprendas a actuar y todo? Después de ganarme un Oscar Quiero ser directora de cine O sea, ¿quieres actuar en cine? Sí ¿Has hecho películas o todavía? Sí, 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 claro ¿Cuántas películas? Como cinco ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa Pues con razón Nadie lo sabe Con ropa ¿Por qué se odian? ¡Ah, la cago! Estás matando ¡Ay! ¡Ay, la otra! No, mami Me tocó con perversión Hasta se me paró Nada más me hizo así Es que me excitas ¿Ves? ¿Te das cuenta así? Perdón Es que así es el esforo Compárteme Compárteme ¿Cuántos años tienes? 18 ¡Ay, poste! No, mames Casi la cago Oigan, una pregunta Dime Tú ayudas a las buenas causas, ¿verdad? ¡Uy! Que si ayudo ¿Cómo te ayudé el otro día? No, ya Ella es una buena causa, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? ¿Qué? Estoy ayudando a perritos de la calle Te vas a unir, ¿verdad? ¡Uy! ¡La huevo que me voy a unir! ¡Pero chinga, chinga, chinga! Ahí está, mira ¡Ay! Uno de 500 son ganas en dólares ¡Puta madre! Es más ya el de a mil Fundación ONR Oye, no te rindas ¡Oye, no te rindas! Sí Ahí está ¡Eso, gracias! ¡Listo! ¡Nos vemos, pinchito mamas! Pero no, dale ¿Cómo regalo yo dinero? Todos mis amigos me decían Güey, deberías hacer una entrevista con el Scorpio No sé qué Yo vi una entrevista tuya Y me encantó Dije, güey, está padrísimo Porque puede ser tú Y no estás como en postura de Acá, este Sí, gracias El proyecto trata de... O sea, todas las entrevistas me dan flojera Entonces, vi tu entrevista y dije Está súper cool Puede ser tú Puedes relajarte No hay bronca Y pues ya, o sea Te escribí Yo le escribí a él y le dije Por Instagram Sí Oye, qué onda Quiero hacer una entrevista contigo Y ya de ahí tú me buscaste Hasta que lo lograste Pues sí, es que ya vi la silueta Vi la miniatura Y dije, no mames ¿Qué es esto? Agarré mi cremita Y después dije Ah, quiero la entrevista Mira Sí ¿Qué te parece? Verdurita y fruta Así sí Así sí está sano Yogurt y fruta Yogurt y fruta Eso sí está bien Sí, cuidado que va a pasar ¿Tú crees que ella sí se ama a sí misma? Sí, ella sí se ama a sí misma Así sí se ama a felicidades Bárbara de Regil Lo aprueba Tacos ¿De qué tiene tacos? Charol de papa, frijol Y adobo nada más Pero son fritos, ¿verdad? No No son fritos Son de dieta, ¿verdad? ¿Pero tienen aceite? Sí Ah, pero tienen aceite ¿Qué tiene? En exclusiva Bárbara de Regil El taco challenge Comerá un taco con grasa Y de canasta Una mordida Una mordida ¿Dónde quieres la mordida? En el taco ¡Taco los de canasta, los tacos! Ay, papa, no, porque es carbo con carbo Pues a ver, uno de frijol Carbo con carbo ¿Qué es eso? Pues papa y la tortilla Carbo y carbo Carbo y carbo No, es de tumor No, cariño Las pinches La comida no se mide por carbohidratos Se mide por sabor Ah, bueno, si fuera sabor Entonces el de papa ¿Cuánto te debemos? Siete pesos Uy, ya que pinches subieron Ahora, ¿de qué son? Se tienen aceite ¿Ya pagaste? Nos vemos A ver, vamos a ver Cómo degusta Barba de rejil De la huerta y huerta De Ibargüengoytea Güey, está lleno de aceite Maldita sea No, mames Esto se ve bien sano Y bien dietético La gente De barba Ay Venga Tú puedes Tú puedes, barba Me voy a dar diarrea No, mames Se va a transformar Como Barney Gómez No, mames Y de repente Pinche barba Todo amarrado Sí está bueno No, mames Sí está bueno Esa que va Esa Vamos a agarrar la porradera No se vaya a espantar, güey ¿Qué te robas? ¿Qué te robas? ¿Qué te robas? Tienes que decirle ¿Qué pasó? Súbete Pero tu pinche árbol Pinche chango, culero Hola Hola ¿Eres soltera? Qué bonito te ves con tu fleco ¿Qué te gustan más? ¿Los hombres o las mujeres O las dos? Los hombres ¿No te gustaría ser un trío? Estamos buscando a alguien Para ser otro Pero no soy yo La que está buscando Bueno ¿Otra vez tú? ¿Quién habla? Un novio ¿Cuál novia? Tengo muchas La mejor Ay, a ver ¿Qué tienes tú Que no tenga bárbara de regil? Tengo mejor cuerpo Que bárbara de regil Oye Qué mala onda, dona Lo que te voy a decir Pero en la foto Que aparece aquí en el jeep Sales con un güey Entonces estás poniéndole el cuerno A tu güey Infiel Dice que tiene mejor cuerpo Que tú No lo dudo Tengo menos llantita Que ella Uy Toma Te quedan llantosas Pues quiero ver una foto Cabrona Oye Después te llamo Estás muy ocupado Te mando un beso Bye ¿En dónde me lo mandas? Donde quieras A huevo Nada, qué ventada Tienes novio Neta, qué pedo Estás destruyendo tu vida Amiga Amiga No te destruyas Bueno, me voy a echar unos tacos Ahí les Ahora se lo destruyó Maldita sea ¿Cuáles son tus redes sociales Para ver este Cuando haces ejercicio En tus pants Leggings Bárbara de Regil Arroba Bárbara de Regil Instagram Solo para niñas BR5 Tips En Instagram ¿Y por qué se habla para niñas? ¿Por qué nos discriminas? No, porque ahí hablo mucho Para las mujeres ¿Y qué tiene? ¿No podemos escuchar Para niñas y gays? Solo para eso No lo he hecho No lo escucho Ya está He hecho tu sueño realidad Para ti Y tus amigos de la producción ¿A quién le mando saludos? ¿A la producción de quién? Ay, de Rosario de Tijeras Ah, pinche producción De Rosario de Tijeras Pinches drogadictos de mierda Les saludo a su diente El Escolpiador Dorado Y en exclusiva Nueva de Regil Odia a los periodistas De espectáculos Por sus preguntas pendejas Nos vamos, culeros Bye ¡Gracias!